Premios Planeta Nuevo Milenio, la distinción empresarial más importante de Argentina, llega a esta ciudad. El máximo reconocimiento empresarial del país. Estamos en Rosario, desde aquí se emite desde hace muchos años, más precisamente en sus instalaciones de Colombia en 256, Local 4, el programa que va a ser premiado en la categoría Medios de Comunicación Radial, el rubro, programas de Radios FM, música de los 60 y 70. Premios Planeta Nuevo Milenio, certificado de calidad 2012 para programa con ruido a púa, FP AZ, 92.7 MHz. Un aplauso para la gente de con ruido a púa, fascinante vida musical, a los años 60 y también a los años 70. Un aplauso para la gente de Inmediato, un programa que se hace como a vos te gusta, casi, casi con seguridad. Usted escuchará los temas. Venidos al instante, con la ruida a púa. Felicitaciones. Hola, buenas noches. Lo que me tiene aquí no es solamente la música de los años 60 y 70. Lo que me tiene aquí es la pasión. Me apasiona lo que yo hago. Y creo que es el grupo internacional que maneja, pero muy hábilmente, con muchísimo respeto, que se ve un saraña, hace que por tercera vez esté aquí recibiendo un galardón que no nace en mí, sino nace en la inmensa cantidad de gente rosarina y del mundo que a través de nuestra página de internet, fmaz.com.ar, nos escucha. Miles y miles de llamados telefónicos hacen que la gente reciba lo que necesite. Y para mí es un placer muy grande dedicar esto a, fundamentalmente, la Radio Azeta, a toda la gente que conforma ese mundo tan, tan especial, y muy, muy especialmente a la gente que escucha mis programas. Gracias por esta tercera distinción. Señor Musalaña, gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por la gente linda que ha hecho posible que yo esté recibiendo este galardón. Gracias. Buenas noches. El aplauso para la Radio Azeta. Nos alegamos de siempre. El aplauso para la Radio Azeta. 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 Gracias.